hola y bienvenidos además tecnología el día de hoy tenemos como bueno ahora parece que se va a ser costumbre hacerlo los miércoles tenemos los miércoles de más tecnología te responde el día de hoy voy a estar respondiendo a todas las preguntas que me han dejado a lo largo de esta semana algunas de ellas obviamente como cada vez recibo más y más preguntas lamentablemente no puedo abarcar todas pero voy a tratar de abarcar las que me parecieron más importantes o más interesantes vamos a iniciar con este vídeo de hoy día vamos a hablar de más tecnología vamos a empezar con daniel ayala daniel ayala me dice para cuando la review acerca del vídeo de unboxing que publique del huawei p9 es muy probable que lo lance la próxima semana esta semana tengo bastante contenido tenemos el unboxing del digamos les voy espoileando un poco les voy adelantando más o menos qué es lo que tenemos para esta semana tenemos el unboxing del lgx screen que lo tengo ya a prueba varios días ya tengo la review lista además tenemos también el vamos voy a hacer un pequeño vídeo resumen de los rumores y las cosas que se han visto acerca del iphone 7 también a raíz de que ya tenemos fecha confirmada el 7 de septiembre de la próxima semana el día miércoles vamos a estar además transmitiendo en vivo con comentarios en vivo sobre la presentación de este teléfono además de eso también tenemos él también tenemos pues este la revisión del lg perdón del huawei y es 52 que también está pendiente y también vamos a lanzar esta semana y pues como ustedes pueden ver tenemos varios contenidos entonces lo más probable es que estemos lanzando la próxima semana la revisión del p9 no se la pierda mateo hernández me dice haz un versus entre el huawei y 6 y el y 5 me imagino que hace referencia al y 52 lamentablemente el y 52 ya he tenido que devolverlo no creo que pueda este hacer una una comparativa voy a tratar por ahí de conseguirlo de todas maneras si es que se puede bajar sino a lo mejor solamente voy a hacer una pequeña revisión de ambos dispositivos pero sin los dispositivos probándolos no daniel hoyos arango nos pregunta buenos días qué celular es mejor el alcatel go play o el huawei y 5 2 en realidad los dos tienen una muy buena digamos configuración para la gama a la que pertenecen no tengo el dato exacto de cuál es el precio del teléfono alcatel pero yo te diría que por la a mí me gusta la interfase de huawei o sea es una es una configuración que se parece es una capa de personalización perdón que se parece bastante a la de iphone es una capa que además este es bastante fluida es tiene tiene pues su carácter además de que el huawei y 5 por ejemplo tiene el tema del flash en la cámara frontal por el procesador van por ahí no vas a encontrar mucha diferencia entonces en líneas generales yo me iría por el por el huawei y 5 2 virus bat me pregunta amigo con qué móvil estaba jugando en el vídeo bueno ya más o menos se lo había respondido esto es acerca del primer video blog que lancé sobre pokemon go estoy jugando con un justamente con el babica 5 no que por ese entonces lo estaba usando regularmente pues con ese teléfono salí a jugar y a probar el el primer día que se lanzó la aplicación acá en perú oficialmente usbau 116 me pregunta samsung core 2 o este huawei sin pensarlo huawei el el core 2 es un teléfono que ya está un poquito tiene un tiempo de haber sido lanzado mientras que el huawei y es 5 o 2 tiene menor tiempo de haber sido lanzado y demás entonces además el diseño por diseño también sacamos que el huawei y es 5 2 dani rodríguez celera me pregunta bueno me hizo la buen vídeo me dice quisiera saber cuál es mejor el babica 5 o el p 9 light por muchos por muchas razones yo te diría que el p 9 light no obviamente es un teléfono que cuesta 30 a 40 por ciento más que el k5 no más allá de eso es mejor el p 9 con la única diferencia de que y creo que en un vídeo anterior me había equivocado el p 9 light no tiene giroscopio así que no vas a poder jugar este pokemon go por ejemplo con el tema de la realidad aumentada fuera de eso el el terminal de huawei es mucho mejor que el terminal de lenovo no justo aprovechando la pregunta anterior un limited m r o un limited mister no sé cómo a qué se refería con esto me dice el huawei p 9 light tiene giroscopio o se puede activar ayuda no lo tiene y obviamente no se puede activar porque como lo mencioné en el vídeo anterior es algo que viene como hardware entonces no se puede agregar no es algo de software ni de alguna aplicación ni nada así que no vamos a tener disponibilidad de este sensor en este modelo de teléfono juan milacán díaz me dice pero el lenovo vive k5 es mejor verdad haciendo alusión también al unboxing del y 5 2 y si el el k 5 es digamos un gama media en todo el sentido de la palabra mientras que el y 5 2 es en realidad el huawei y 5 2 es un teléfono de gama media baja pregunta rápida respuesta rápida brokenwins 96 me pregunta lenovo k5 o samsung j5 lenovo k5 sin discusión xx school xx minecraft me pregunta una pregunta pokemon go se puede jugar sin giroscopio se puede jugar sin giroscopio la única diferencia que vas a tener es que no se va a activar la cámara y tener el tema de la realidad aumentada donde tú ves al pokemon montado en lo que tú estás viendo físicamente sino que te va a montar un escenario artificial con una animación y pues ahí tú vas a atrapar el pokemon fuera de eso puedes jugar tranquilamente sin este giroscopio y finalmente vamos a responder la pregunta de humberto alejandro arana hurtado me dice hola buen vídeo estoy pensando en comprar ese equipo haciendo alusión de al k5 y me dice ya que me atrae el precio pero tengo una duda sabes si el conector de audio es compatible con audífonos para htc sony y samsung etcétera te debo decir que es un jack de 3.5 milímetros como traen pero universalmente todos los terminales no he visto salvo los rumores que hay del iphone 7 hoy por hoy fuera de eso no habéis ningún equipo que traiga un conector distinto entonces si va a ser compatible con cualquier audífono que por ejemplo tú tengas de alguna otra marca o algo pues vas a poder conectarlo y este utilizarlo no con la única salvedad de que por ejemplo hay creo algunos audífonos que me parece vienen con nokia que por ahí tienen el mismo plug pero no son compatibles el tema del control pero fuera de eso vas a poder utilizarlos por lo demás va a ser compatible con cualquier otro audífono de cualquier otra marca una más una más la última esta se me estaba pasando y es bastante interesante para ya dejarlo también sentado este diego pérez me pregunta es verdad que la pantalla no viene con algún tipo de protección haciendo obviamente alusión al k5 sí o sea ya lo he consultado y en realidad creo que me lo habían preguntado una vez anterior este terminal no cuenta con una protección al menos no gorilla glass ni ninguna otra conocida es cierto que hasta ahora a mí me no tiene ningún rayón ni nada se protege bastante bien pero la protección no está firmada por ninguna marca en especial ni nada no fuera de eso en realidad la pantalla trabaja muy bien y pues como te digo yo en el uso que le he dado este ya lo tengo un poco más de un mes y no he tenido mayor problema bueno eso ha sido todo por hoy esas han sido las preguntas que he podido responder para esta semana la próxima semana también vamos a seguir con lo mismo el día miércoles a partir de ahora vamos a hacer estos vídeos vamos a lanzar los vídeos de más tecnología te responde como les dije no se pierdan en los próximos días los vídeos vamos a estar haciendo algunos revisados de nuevos terminales tenemos unboxings también y tenemos el especial por el lanzamiento del iphone 7 además la próxima semana vamos a estar en vivo transmitiendo en paralelo con la transmisión del iphone 7 para ir dando nuestros comentarios acerca de qué nos parecen las novedades que están lanzando este terminal y les voy adelantando que a fines de septiembre y o a inicios de octubre vamos a tener el iphone 7 acá en el canal en exclusiva para perú probablemente seamos uno de los primeros en canales que podamos tener este terminal acá así que no se pierdan eso también como les digo finales de septiembre y o inicios de octubre vamos a estar con el iphone 7 acá para conocerlo más de cerca espero les haya gustado el vídeo no dejen de compartirlo en sus redes sociales visitar nuestra página web también este visiten nuestras redes sociales o nos ubican como de más tecnología lo voy a dejar por la parte de acá para que ustedes puedan visitar todas nuestras redes sociales en instagram facebook twitter y demás también no se olviden de visitar la página web www.demastecnología.com y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología